Veracruz, poema en piedra, carne, color y luz, puerta mayor de nuestra historia, cuna del mestizaje, heredero de una riqueza natural inigualable, es tiempo de unirnos en Veracruz en la hora nacional. Es la media y es la hora de Veracruz en la hora nacional. El encuentro de los veracruzanos con su historia, su música, poesía y tradiciones. Están de fiesta los municipios de Coatepec, Naulinco y Centla. Platicaremos de ello y estarán con nosotros el cronista de Coatepec, José Martín Blasque Sojeda y de Centla, Miriam Mánica y Edgar Luna Munguía. En cuentos y leyendas de Veracruz, el vampiro esproncedo y la víbora y el cacerío. La sección Veracruz me llena de orgullo con Fair Fonts. El pasado viernes se festejó el Día de las Madres. Hablaremos del origen de esta celebración. En la música están con nosotros los leal, el requinto, hecho ritmo. ¡Comenzamos! Veracruz en la hora nacional Bien, amables amigos, el pasado viernes se celebró el Día de las Madres. La celebración del Día de las Madres se inicia en la vieja Grecia, en honor de Rea, la madre de los dioses. Durante el año 1600, Inglaterra celebró un día llamado Servir de Domingo, celebrado el cuarto domingo de mayo, y honró a las Madres de Inglaterra. En Estados Unidos, el primer día fue sugerido en 1872 por Julia Ward Hope como día dedicado a la paz. En el año de 1907, un norteamericano de apellido Garvis, de Filadelfia, comenzó una campaña para establecer el Día de las Madres. Invitó a las iglesias de Virginia Occidental para celebrar este día, el segundo aniversario de la muerte de la madre de este joven Garvis, el segundo domingo de mayo. Al siguiente año, el día también fue celebrado en Filadelfia. El señor Garvis y sus partidarios comenzaron a escribir a los ministros de las iglesias, a los hombres de negocios, a los políticos, en su busca para establecer el Día de las Madres a nivel nacional. Tuvieron una respuesta positiva y antes del año de 1911, fue celebrado en casi toda la Unión Americana este día. El presidente Wilson, en 1914, hizo el aviso oficial proclamando el Día de las Madres como fiesta nacional que debía ser celebrado el segundo domingo de mayo. Mientras que muchos países celebraban el Día de las Madres en diversos días a través del año. Hay algunos países como Dinamarca, Finlandia, Italia, Turquía, Australia y Bélgica que también celebran el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. Y aquí, en nuestro país, en México, don Rafael Alduzzi Medoya, fundador del periódico Excelsior, hizo una invitación el 3 de abril de 1922 para que la gente propusiera un día para la celebración de las Madres. Así, esta convocatoria instituyó el 10 de mayo como el día dedicado al ser más sublime sobre la Tierra. Nuevamente, felicidades y abrazos para todas. Ritmos y voces que nos hacen vibrar. Música. Veracruz en la hora nacional. Nos da mucho gusto recibir en los micrófonos de Veracruz en la hora nacional y Jorge y Manuel, los Leal. Ellos son muy famosos, son muy vistos y escuchados en Jalapa y varios lugares. Y si alguien alguna vez dijo que el bolero y los intérpretes estaban en desuso, pues estaban muy equivocados. Bienvenidos a Veracruz en la hora nacional. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, pues es un honor siempre compartir la música romántica. Efectivamente, estábamos platicando hace unos momentos que hay jóvenes que se interesan por este género, por el bolero, por el romanticismo, porque pues mientras haya amor, mientras haya novios, mientras haya parejas que recuerden su juventud, habrá música. ¿No es así, Jorge? Así es, maestro. Un gustazo estar aquí de nuevo con ustedes. Y sí, contestándole la pregunta. Sí, todavía hemos encontrado jóvenes que les guste este estilo de música del bolero. Para nosotros el bolero es lo primordial que hemos trabajado desde hace 23 años, ya mi hermano y yo juntos. Jóvenes que nos han pedido el apoyo en cuestiones de la música del bolero y siempre les decimos, les inculcamos lo que es la música del bolero. ¿Por qué? Porque siempre toda la gente nos enamoramos y con esta música, pues, ¿qué más podemos decir? Oye, Manuel, y la cuestión esa de las presentaciones, ¿qué tienen más presentaciones, serenatas, mañanitas, a dónde el público acude más? Si realmente nos piden para cantar por hora, serenatas, vamos a suponer que un poquito menos. Por eso nos gusta participar en eventos grandes en donde van otros artistas y, pues, ahí nos meten en el medio y ese es donde nosotros tenemos la oportunidad de presentar lo que tenemos. Hace algunos meses vi por ahí anunciado que se presentaron en el IMAC, en ese gran teatro del municipio. ¿Qué festejaron? Festejamos 22 años. Sí fue en el IMAC. Fue un evento muy bonito y, bueno, la gente acudió. Y para los leal, pues, ¿qué más podemos decir sin transmitir la música romántica y el bolero? A pesar de que somos jarochos, nos gusta mucho el romanticismo. Claro, pues, no hay que olvidar que allá de Veracruz, del mero puerto, era David el Negro Peregrino y su trío que hizo mucha fama allá en los años 50. Y que grabó discos, se presentó también en varios escenarios de la República Mexicana y, pues, estaba en el Parque Zamora siempre esperando el contrato para las serenatas. Entonces, junto con lo guapachoso que es el jarocho, pues, también está lo romántico. Porque no olvidemos que vino de Cuba el bolero y el danzón y el cha-cha-cha y muchos otros ritmos. Se han presentado también en la Ciudad de México, Manuel. Así es, hace dos años tuvimos el honor de ir con una compañía que nos jaló para allá. Y, bueno, pues, hemos estado vigentes para allá en algunos eventos importantes que nos ha dejado marcado. De todas las canciones que se cantan, de los Panchos, de los Tres Diamantes, de la época de oro, del bolero, ahora también tenemos canciones de compositores locales. Hay un joven de aquí, de por el castillo. Así es, nos pasó por ahí una letra. Pues, yo me encargué de cambiarle un poquito porque no la dio en otro género. Efectivamente, era una cumbia. Entonces, pues, ahora sí, un servidor. Lo compuse a un estilo propio de nosotros. Y, bueno, pues, ha dado resultado. ¿Y cómo se llama esta canción? Cómo decirte que te amo. Cómo decirte que te amo. Pues, aquí, Claudio Estrada, de esta región, y muchos y muchos compositores de música romántica, como este del castillo. ¿Qué se llama? El ingeniero Cruz Romero Carmona. Así es, compositor de este tema. Pues, un saludo para él. Agradecemos mucho su presencia en Veracruz, en la Hora Nacional. Que sigan los éxitos y no dejen de estar pendientes por aquí para que compartamos con el auditorio sus canciones y también sus éxitos. Contrario, maestro, un placer para Los Leal estar con usted y siempre compartir micrófonos y nosotros la música. Y para la gente de todo el estado de Veracruz, pues, que sigan conociendo el trabajo de Los Leal. Y aquí seguimos. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por esta oportunidad y, bueno, pues, seguiremos adelante. Sus amigos, Los Leal, El Requinto, Yo Ritmo. Muy bien. ¿Y qué les parece si nos ofrecen una canción? Porque ya es mucho bla, bla. Aquí está, Decídete, se la pueden cantar. Claro que sí, con gusto. Un gran bolero que lo interpretó el trío Los Tres Reyes. Los Tres Reyes, sí. Y el compositor, un periodista del ámbito de la artisteada. Y le gustó tanto la farándula. Bueno, yo también quiero ser artista. Yo también quiero componer canciones y lo hizo este con gran éxito. Aunque no sea conmigo Música Veracruz en la hora nacional En tus manos está Nuestro dicho dolor Amorcito del alma Nadie más, solo tú Es quien puede decir La última palabra Decídete 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 A decir sí o no A entregarme tu amor O llenarme de pena El infierno es mejor A esa cruel situación De incertidumbre Decídete De una vez, por favor Sea por bien o por mal Decídete 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 En tus manos En tus manos está Nuestro dicho dolor Amorcito, 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 amorcito Amorcito, amorcito Amorcito del alma Amorcito del alma Nadie más, solo tú Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú Es quien puede decir La última palabra Decídete 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 A decir sí o no A entregarme tu amor O llenarme de pena O llenarme de pena El infierno es mejor A esa cruel situación De incertidumbre De una vez, por favor Sea por bien o por mal Decídete 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 Demos voz y espacio A lo mejor de nuestra tierra Nuestra gente La entrevista de hoy Veracruz Veracruz en la hora nacional Tiene mucho gusto En recibir a José Martín Blaske Sojeda Cronista De la ciudad de Coatepec La feria de Coatepec Que nos convoca A veracruzanos A mexicanos Y hasta gente del extranjero ¿Cómo nace esta feria? Los orígenes de nuestra feria Están ligadas A nuestro orgullo Por la agricultura En este caso Nuestra especialidad Es el café Tenemos la fortuna De tener las condiciones Excelentes Para generar Uno de los mejores Cafés del mundo Es el caso De que en los años 40 Pues ya había pasado La revolución Ya había pasado Muchas cuestiones De reparto social De la tierra Etcétera, ¿no? Y había la necesidad De producir Los alimentos Ser autosuficientes En el cultivo Es decir Y el gobierno De los turos Estimulaban muchas De esas ferias De la agricultura Hay un video Bien interesante De la feria de la agricultura De 1936 En Jalapa En ese documental Vamos a decirlo así Aparece la miel Y la miel Hoy en Coatepec Sigue siendo uno De los mejores productos De exportación De alta calidad Muy preciados En los mercados europeos Además de la propia De nuestra región De Coatepec De la flor del café Y de la flor del narango Y cada uno Con unos matices De sabor Y de aroma Estupendos Voy a hablar de Coatepec En 1948 Cuando se produjo La primera feria regional De la agricultura La naranja Era uno de los productos Que abastecía prácticamente Al mercado nacional De la ciudad de Coatepec Salían camioncitos Los famosos rabones Que iban diario A la merced Para surtir Los mercados De la ciudad de México De naranja Y ya teníamos En Coatepec Por ejemplo La fábrica procesadora De cítricos De la misión Orange Quienes tengamos cierta edad Recordarán esa bebida Embotellada Que uno la sacudía Y se podía ver En el interior del líquido Como quedaba así Le digamos La pulpa de la naranja ¿No? Esa primera feria Tuvo como propósito Exhibir ese orgullo Nuestras señoritas De la época Participaron Con sus comités De comerciantes De agricultores De transportistas De obreros De campesinos Para promover sus candidatas Tuvimos Reina del café Reina de la naranja Reina de la miel Y Reina de la flor Fue un programa musical Muy bueno De los mejores shows Del XCW Que era la moda Se contrató La caravana de artistas Con un añadido Muy interesante Vino Dora María Panseco Y Ruiz Vélez Vino las hermanas Julián Trio Tete Cuevas Al piano Se intercalaron Cantantes De ópera Locales Y otros Artistas locales Entonces tuvimos Una función En un teatro Local Teatro imperial Muy bonito Donde pudimos Ahora si Alternar Nuestros talentos Locales Con las grandes figuras De los micrófonos De la W El día siguiente Tuvimos el desfile De la reina Remató en la tarde Con la primera Corrida de toros Y tuvo un cartel Que fue Silverio Pérez Y el Espartero Otro gran Espada mexicano Las serenatas Los bailes populares Y este año ¿En qué fecha Estaremos gozando De Coatepec Y sus alrededores? Están todos invitados Del día 9 al 20 de mayo Hoy tenemos Un recinto Diseñado especialmente Para recibirlos Mantenemos nuestro gusto Por la agricultura Tenemos el pabellón Del café No solo de productores Sino también De tornefactores Y de baristas Hoy Para que aprendamos A degustar De la mejor forma Y a diferenciar Un buen café De otra cosa Otro pabellón Muy importante Donde bueno La reina es norquidia Es nuestra especialidad Pero hay una variedad Amplia De flores De toda temporada Yo les recomendaría A las familias Sobre tal particular A la señora Que gustan De arreglar sus hogares De adornarlo Aquí van a tener Oportunidad De ser la mejor selección Y el pabellón De la miel Que repito Es una de las manjares Más ricos Recomendables Nutritivos Y que hoy también Como especialidad Podemos dirigirlo A muchos gustos Te agradecemos José Martín Blasque Sojeda Cronista de Coatepec Tu presencia Ante los micrófonos De Veracruz En la hora nacional Cuentos y leyendas De Veracruz Presenta Las aventuras Del vampiro esproncedo Pues nada Que cierta vez Iba yo Trotando Trotando Y de repente Me caí del caballo ¿Y qué le pasó A usted compadrito? Preguntaron Con inquietud Quienes escuchaban El relato Del vampiro esproncedo A lo que contestó Pues nada Me levanté Sacudí El polvo De mi ropa Y seguí Trotando Trotando Algo de entre La hierba Había asustado A mi cuaco Retozón Que iba ahora Abusado Parando las orejas Y los ojos Atentos Pronto Nos dimos cuenta De que lo había asustado Un zorrillo Un fuerte olor Que hasta nosotros Llegó Lo comprobó Y así Fuimos por el sendero Jinete Caballo Y zorrillo Nadie sabía Las sorpresas Que los esperaban Llegando al pueblo cercano El vampiro esproncedo Recorrió con la mirada El humilde caserío Por lo que dijo A uno de los viejos moradores Que pobres son aquí A lo que contestó Inmediatamente No señor vampiro esproncedo No tenemos dinero Ni comodidades Pero pobres Pobres no somos Tenemos un río Que alegre Serpentea Por el caserío Ahí hay peces Y pequeños camarones Tenemos Un sembradío Que nos da Maíz Para las tortillitas Y matas De frijolitos Árboles Con manzanas Durazno Aguacate Peras E higos Por las mañanas Cientos de pajarillos Forman una sinfonía Que alegra el corazón Y da bríos Para el trabajo diario Por las tardes El sol antes de ocultarse Nos brinda sus últimos destellos Mientras la luna Y las estrellas Se empiezan a acomodar En la comba infinita del cielo Pero sobre todo Jamás renunciamos Al afecto de los amigos Al amor de la familia Jamás renunciamos A nuestros sueños Y a nuestros proyectos Donde se incluye A la juventud Que después de larga caminata Llega diariamente Al templo del saber A la escuela Así es Que dígame usted Sigue pensando Que somos pobres A lo que Sproncedin contestó Tiene usted razón La pobreza muchas veces radica Cuando se abandonan Los esfuerzos y sacrificios Cuando se abandona la lucha Y surge el conformismo El éxito y la felicidad Se construye todos los días Como ustedes lo hacen Trabajando su tierra Cuidando su río Y el medio ambiente Y yendo a la escuela En busca de mejores horizontes Abrazando a los lugareños El vampiro esproncedo Se despide con gran afecto Sube a su caballo Y sigue trotando Trotando En busca de nuevas experiencias Y grandes aventuras No deje usted Escuchar la próxima semana Un capítulo más De El vampiro esproncedo Cerca de Guatusco Está el municipio de Centla Conocido también Como la colonia De los italianos Colonia Manuel González Y próximamente Va a estar de fiesta La feria De la caña Y el café Y tenemos en la línea Telefónica A Miriam Mánica Platícanos un poco Sobre la llegada De los italianos A estas tierras Buenas noches A todo el auditorio De la Hora Nacional Bueno pues Hablando acerca Del movimiento De migración italiana A estas tierras A finales del siglo XIX Fue que se dio Consistió En la migración De grupos De italianos De algunas partes Del norte de Italia Países cercanos Que en aquel momento Eran imperios Pues llegan A estas tierras Con la promesa De contar con Un espacio de tierra Para poder trabajar Y poder sacar adelante A sus familias Y es como En 1881 Llega el primer grupo De migrantes italianos A esta zona Del estado de Veracruz Hoy conocida Como la colonia Manuel González Que es la cabecera Municipal Del municipio De Centla En honor De quien era En ese entonces El presidente De la república El general Manuel González ¿Cuáles fueron Los principales cultivos A que se dedicaron Los primeros italianos Que llegaron? Quienes lograron Escuchar de su voz La voz de quien Vivió toda esta experiencia De cruzar el Atlántico Para poder llegar A este país Que inicialmente Cuando ellos llegaron Venían con la idea De contar con un espacio De tierra Y poder cultivar Obviamente ellos Estaban acostumbrados A los cultivos De la zona De donde provenían Dentro de los primeros Cultivos que sembraban Bueno, el maíz También poco a poco Empezaron a introducir La caña de azúcar Pero fue poco después Obviamente el café Pero hay una anécdota Muy curiosa Porque ellos venían De las zonas altas De zonas montañosas De zonas de invierno Donde nevaba En esa época Entonces eran personas Previsoras Para prepararse Para las épocas De frío Y donde las cosechas Y la tierra Ya no era posible No producir Y se preparaban Con carbón Para la época Del invierno Entonces ellos Cuando llegaron aquí Empezaron a producir Carbón Ellos llegaron Más o menos En el mes De octubre Noviembre Y preparaban carbón Para poder pasar El invierno Pero se dieron cuenta Que el invierno De esta zona Pues nada Era comparado Con el que ellos Estaban acostumbrados Al no consumir Tanto de lo que habían Ya producido Ante la necesidad De venderlo En este caso Pues el punto Más cercano Ya como Este asentamiento Comercial Pues en la ciudad De Huatuzco Coscomatepec Córdoba Camarón De Tejeda Esa es una anécdota Muy curiosa Que platican Sobre los primeros Meses y años Que ellos estuvieron Habitando por acá Pero sus cosechas Eran a base De maíz Poco a poco Como le decía Introdujeron el café Y la caña de azúcar Pues muchas gracias Miriam Por estas palabras Y vamos a platicar Con el ingeniero Edgar Isaí Luna Munguía Que es del comité De feria Para que nos hable Un poquito De esta festividad ¿A qué se debió Que se empezó Con esta celebración La primera ¿Qué motivo tuvo? Hola muy buenas noches El motivo más que nada Fue recaudar fondos Para poder realizar Lo que ahora es Nuestro parque Que se encuentra En la cabecera municipal De Colonia Manuel González Con esa intención Fue como se realizó Lo que fue la primera Feria de la caña Y el café Y pues a lo largo De esta festividad Se ha estado realizando Ya año tras año En este municipio de Centra ¿Y por qué El nombre son Los principales cultivos? Así es Los principales cultivos Que se llegan a producir Aquí en el municipio de Centra Es la caña Es el café Y pues es el sustento De las familias de aquí Pertenecientes al municipio de Centra ¿En qué fechas vamos a celebrar? La feria de la caña Y el café Se va a estar celebrando Los días 17, 18 y 19 de mayo Muy bien ¿Y cuáles van a ser Los atractivos Para este año Para esta ocasión? Para esta ocasión El próximo 17 de mayo Que es la inauguración De la feria de la caña Y el café Donde también se estará llevando La coronación de la Corte Real Nos estará acompañando La desarrolladora Banda Limón Nos estará acompañando También la Sonora Dinamita Y los cadetes de Linares Que estarán engalanando Y aperturando Lo que es esta feria Posteriormente El sábado 18 de mayo Se estará realizando Lo que es un rodeo Y también Una demostración por ahí En caballos Que se va a estar realizando Y el día domingo Pues será ya lo que es El desfile De carros alegóricos Y el gran cierreferia Donde nos estará acompañando Por ahí La Sonora Santanera Y el grupo Los Cumbios Invitamos a todo El público que nos acompañe Que conozca Que viva Y que venga A conocer Centra Que disfrute De los atractivos Que Centra Les puede ofrecer En esta Feria de la Caña Y el Café 2019 Los esperamos Del 17 al 19 de mayo Para que vengan A disfrutar En compañía De toda su familia Esta gran feria Muy bien Un abrazo para todos Saludos y éxito Somos alma Esencia y aroma Somos veracruzanos De pies a cabeza Veracruz Me llena el orgullo Veracruz Me llena de orgullo Muy buenas noches Soy Ferfons Y ya llegué Con el mandado En Veracruz Me llena de orgullo Nuestros pueblos mágicos Cuando escuchamos Coatepec Se nos viene a la mente Una taza de café Sus orquídeas Su belleza arquitectónica Y el agradable clima Esta noche En Veracruz Me llena de orgullo Te daré sugerencias De que comer Y visitar En este hermoso lugar Que por cierto Celebra su feria Del 9 al 19 de mayo Y entre su cartelera Tiene a los fabulosos Tigres del norte Carlos Cuevas Y la sonora dinamita Tienes la invitación Para asistir A la feria de Coatepec 2019 Coatepec Es un pueblo maravilloso Que tienes que vivirlo La primer parada Como sugerencia Es el museo del café Aquí conocerás Toda la historia Del café Y sus procesos Los guías te explicarán Las diferentes etapas Por las que pasa Desde la plantación De la semilla Hasta el cueste final Y al terminar Vas a disfrutar De una taza de café En el centro del pueblo Podrás encontrar Una variedad de restaurantes Para desayunar En Coatepec Prueba las picadas gigantes Son un antojito De la región Mi sugerencia es Que pidas las de chile seco Después de desayunar Puedes visitar La parroquia de San Jerónimo Uno de los edificios Más emblemáticos Del municipio Se ubica En el corazón del pueblo La iglesia tardó Tardó mucho tiempo En ser construida Pues existen registros Que inició su construcción En 1684 Y se culminó Hasta 1806 En el mes de septiembre Se celebran las fiestas En el pueblo Con tapetes de acerrín Un espectáculo Muy colorido Frente a esta iglesia Y del otro lado del parque Encontrarás El Palacio Municipal Un edificio del siglo XIX Donde puedes observar Unos murales De la historia del pueblo Y de algunas batallas Contra los norteamericanos Coatepec Es la capital mundial De las orquídeas Sus condiciones climáticas Permiten que en esta tierra Nazca tan bonita flor Para empaparte más Sobre la belleza Y origen de las orquídeas Te sugiero visitar El Museo Jardín de las Orquídeas Conocerás Más de 2000 especies Y si te enamoras de alguna Hasta podrás comprarla En el parque Hidalgo Que se encuentra En el centro del pueblo No dejes de probar Una rica nieve Ahí también Encontrarás Deliciosos snacks Que puedes disfrutar Con tu familia O amigos Por ejemplo Los esquites Churros O papas Al estilo El parque Como se les conoce Coatepec Se ubica en la zona Centro del estado A 15 minutos de Jalapa La capital de Veracruz Su significado es El Cerro de las Serpientes En agua Y es la región Cafetalera Más importante de México Seguramente Este pueblo mágico De Veracruz Te enamorará Con todos sus colores Su belleza Y por supuesto Sus sabores Veracruz 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 en redes sociales Facebook Veracruz en la hora nacional Twitter Arroba Ahora Veracruz ¿Cómo decirte que te amo Si de mi voz no pueden salir Todas esas palabras hermosas Que yo siento por ti Eres como una diosa Que con verte me hace suspirar Eres una bella y linda rosa Eres una niña angelical Es que ya no puedo callarme más Todo lo que mi corazón siente por ti Quisiera salirte a buscar Y entregarte todo de mí Es que ya no puedo más soportar Este fuego tan intenso que arde en mí Son tantas las ganas de poder besar Esos labios rojos que me hacen soñar Los leal ¿Cómo decirte que te amo Si cada noche pienso más sentido Sueño despierto estar entre tus brazos Y fundirme dentro de ti Eres como una diosa Que con verte me hace suspirar Eres una bella y linda rosa Eres una niña angelical Y es que ya no puedo callarme más Todo lo que mi corazón siente por ti Quisiera salirte a buscar Y entregarte todo de mí Desde Veracruz en la Hora Nacional Saludamos con mucho gusto a Naulinko, Coatepec y Centla Que se encuentran de fiesta por estos días Naulinko celebra sus fiestas de primavera Del 15 al 20 de mayo Con grandes atractivos Y la hospitalidad de su gente Artistas y músicos nacionales e internacionales Como el grupo Guayacán de Colombia La Sonora Dinamita Y Rigo Tobar Jr. El tiempo se nos ha terminado Es momento de agradecer su amable compañía Regresaremos el próximo domingo Con más de Veracruz en la Hora Nacional En tanto, le saludamos en los controles técnicos Luis Tablada En las voces Fer Fons Y Miguel Renón Malcocer Producción Coordinación General de Comunicación Social Del Gobierno del Estado de Veracruz Buenas noches Veracruz El encuentro de nuestras raíces a través de la radio Los esperamos la próxima semana En Veracruz en la Hora Nacional Buenas noches Veracruz Buenas noches Veracruz